Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy efectivamente vengo a contaros en qué consiste el ciclo formativo de grado superior desarrollador de aplicaciones multiplataforma. En primer lugar chicos me gustaría pediros disculpas ya que bueno he tardado bastante en subir el vídeo pero realmente con el nuevo canal entre colaboraciones, eventos y bueno alguna cosita más que hay por ahí. La verdad es que no he tenido tiempo y sinceramente para hacer un vídeo corto donde me iba a dejar muchísimas cosas prefería hacerlo más tarde, explicaros absolutamente todo aunque el vídeo quede un poco más largo pero por lo menos que os vayáis de aquí con una idea de lo que es el ciclo o si estáis pensando en hacerlo o en tirar por otro sitio. Antes de seguir con el vídeo chicos me gustaría que abajo tenéis el botón de suscribiros, darle a la campanita también para no perderos nada y sobre todo si os gusta el vídeo darle un buen like. Además también deciros que tengo canal de Twitch donde hago directos así que si vais al enlace que está abajo en la descripción y me dais a seguir la verdad es que me apoyaría muchísimo. Bien dicho esto sigamos con el vídeo. En el vídeo de hoy lo que pretendo realmente es que vosotros sepáis en qué consiste este grado, si es para vosotros, si tenéis dudas entre el grado y la carrera luego os diré pros y os diré contras de meternos en un grado superior y en la carrera de informática por supuesto. Y también aclarar dudas que a lo mejor tengáis ya que obviamente pues si vais a estudiar este grado lo que no quiero es que entréis, no os guste y perdáis un año o al revés, que no lo hagáis porque tengáis dudas cuando realmente es vuestro ciclo. Antes de empezar a deciros las asignaturas y los puntos que tengo apuntados la verdad es que me gustaría aclarar dos dudas. La primera, la más importante chicos, tranquilos. En el grado no os vais a encontrar ni matemáticas, ni física, ni ninguna otra asignatura que no tenga que ver con la informática. Exceptuando dos que luego las diré pero que ya os las imagináis. Así que tranquilos porque hay muchos comentarios que me llegan de oye Raiden va a haber matemáticas, física, historia, no sé qué. Tranquilos, esto no es como en el instituto, es un ciclo formativo donde vais a estudiar dos años, os van a especializar en vuestro campo y vais a salir a hacer prácticas. La segunda duda que me gustaría aclarar es el tema de ordenador, no os imagináis la cantidad de comentarios que he tenido preguntándome acerca de ordenadores. A ver, tener claras dos cosas. Primero, sí, hay que comprarse un ordenador, por supuesto, esto no es como en el grado medio ya que en el grado superior, aunque vayáis a clase vais a tener que practicar y esto obviamente requiere de un ordenador. Ahora, la gran pregunta, ¿portátil o de sobremesa? Lo que vosotros queráis. Sí que es cierto que el de sobremesa le podéis dar más utilidad, en plan jugar, editar, etcétera, etcétera, y el portátil os va a salir un poquito más caro, pero a la vez os lo vais a poder llevar a cualquier otro lado. Entonces, valorando eso, requisitos dos, procesador y memoria RAM. El procesador, que sea la gama de Intel i5 o AMD Ryzen 5, ¿vale? Ya que tienen seis núcleos, doce hilos, con eso vamos a ir bien, no necesitamos más y tampoco vayamos a menos. Y la memoria RAM. La memoria RAM 16 GB, porque vais a trabajar con máquinas virtuales. Y claro, si tenéis 8 GB de RAM el ordenador os va a ir extremadamente lento. Cuando os digo extremadamente lento es que a lo mejor para hacer una tarea en máquinas virtuales os tiráis horas. Y a lo mejor es algo muy sencillo. Entonces, más vale que tiréis a los 16 GB de RAM y vayáis bien a que os compréis de 8 GB y luego el ordenador prácticamente se os quede muy limitado. Bien, hasta aquí las dos dudas que más he visto que ponéis en los comentarios y creo que aclarando esto ya podemos ir directamente al grano. En primer lugar, me gustaría hablar de cómo puedo acceder a un grado superior. Pues si hay gente que no lo sabe, tenemos tres formas de acceder. La primera sería, una vez acabes bachiller, ya puedes optar directamente a hacer un grado superior. La segunda sería, imaginaos que yo no tengo bachiller o no tengo la ESO o tengo la ESO pero no tengo bachiller. Lo único que hay que hacer es la prueba de acceso a grado superior. Una vez hago un examen, ¿vale? Porque básicamente es un examen que engloba varias asignaturas. Cuando hago este examen y lo apruebo ya podría optar a acceder a un ciclo formativo de grado superior. Joder, la puta nariz. Y la última forma básicamente sería, una vez terminas el grado medio, puedes optar a hacer la preinscripción para entrar en el grado superior. Estas son las tres formas que hay de ingresar a un ciclo formativo de grado superior. Bien, pasamos al formato. Como ya decía, en el grado medio hay dos formatos. El presencial y el semipresencial. El presencial es el que vamos a ir a clase de manera presencial, 7-8 horas al día, de lunes a viernes. Y el semipresencial básicamente es a distancia. Es decir, vais a dar las asignaturas a distancia. Podéis hacer tutorías con profesores, ya sean individuales o colectivas, en el centro o online. Y sí que es cierto que habrán algunas prácticas que serán obligatorias de ir al centro porque evalúan. Entonces, bueno, este es el único inconveniente. Pero es un formato parecido al de la universidad, en el cual tú puedes ir a clase si quieres. Si no quieres, no vas. Directamente las tutorías o prácticas obligatorias sí que tienes que ir porque evalúan. Y obviamente los exámenes son presenciales. Bien, y ahora vamos a la chicha, vamos a las asignaturas. Vale, el tema de esas asignaturas contamos con tres, que son las que más volumen de horas vais a tener. Dos que tienen menos volumen. Y otras dos que son las que no tienen nada que ver con el ciclo, pero las tienen que poner. Bien, empezamos con programación y serían ocho horas, ¿vale? Luego os diré de qué trata cada asignatura. La siguiente sería base de datos, que serían cinco horas. Y las siguientes sistemas informáticos, que serían otras cinco horas. Digamos que estas son las principales porque son las que más tiempo ocupan. Las dos siguientes serían lenguaje de marcas y entornos de desarrollo, que estas cada una serían tres horas semanales. Y las dos últimas, como ya había dicho antes, son también de tres horas cada una. FOL, formación y orientación laboral, y inglés. Estas dos son las que realmente no tienen nada que ver con el ciclo, excepto, bueno, inglés. Inglés sí que podríamos decir que, bueno, sí que tiene que ver un poco con el ciclo, porque al final es inglés técnico, ¿vale? Es inglés, donde vais a dar, sobre todo, muchísimo vocabulario de informática. Pero el nivel es fácil, es como el de la ESO de primero a tercero, o sea, es bastante sencillo. Y FOL, bueno, es la típica asignatura donde realmente, pues, vais a ver lo que son los derechos de los trabajadores, un contrato, la seguridad social, etc. Estas dos os las voy a explicar ahora porque, bueno, eran fáciles y tampoco tienen mucho que ver con el grado, ¿vale? Pero realmente, las que he citado anteriormente, os las explico ahora. Bien, chicos, programación, ocho horas. Esta asignatura es una asignatura bastante cañera. Ahora, que nadie os desanime con comentarios tóxicos de, es difícil, no te lo vas a sacar, es que tienes que ser muy listo, bla, bla, bla. O sea, no, esto no es así. La programación es como todo lo que aprendes nuevo, ¿vale? Que únicamente tienes que dedicarle horas, horas y sobre todo, horas. Es una asignatura que, a medida que vas avanzando, te das cuenta de que tienes que desarrollar más tu lógica. Es decir, cuando os hagan aprender un método, por ejemplo, el if-else, que es una condición, si pasa esto, se cumple esta condición, si pasa lo otro, otra. Esto, cuando lo deis, vais a decir, vale, es fácil, ningún problema, perfecto. Cuando hagáis el ejercicio, incluso os va a parecer fácil porque sabéis que el ejercicio se hace utilizando ese método. Pero una vez ya sepáis varios métodos y tengáis que hacer un ejercicio aplicando lo que sabéis, ahí es cuando realmente vais a tener que desarrollar mucho la lógica y la imaginación para decir, perfecto, yo usaría esto o aplicaría esto, ¿vale? Repito, que no desanime nadie, se lo puede sacar absolutamente todo el mundo. El objetivo es acabar trabajando de esto y que el día de mañana tenga un buen salario. Obviamente te tiene que gustar, aunque también es cierto que hay gente que se lo saca únicamente por el salario y gente que se lo saca porque le gusta. Yo ahí no voy a juzgar a nadie porque al final cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus ideas y, bueno, no somos nadie tampoco para juzgar a los demás. Sistemas informáticos, que son 5 horas. En esta asignatura, si vienes del grado medio de informática, no vas a tener ningún problema porque básicamente engloba hardware, redes y Linux comandos. Si vienes del bachiller o vienes de cualquier otro grado medio o de una prueba de acceso, no os preocupéis, no es una asignatura difícil. Ya os he dicho, entra hardware, es decir, los componentes de un ordenador y para qué se utilizan. El tema de redes, pues lo que es una dirección IP, la máscara, la puerta de enlace, el DNS, ¿vale? No es difícil, las clases de direcciones IP, ¿vale? Y lo de Linux básicamente son comandos. ¿Qué quieres decir con comandos, Raiden? Básicamente, pues crear carpetas, crear archivos, mover archivos, cambiar permisos, etc. Realmente es algo que, si vienes del grado medio, ya lo sabes o te vas a acordar enseguida. Pero si no vienes de un grado medio de informática, tranquilos, porque realmente esto no cuesta, ¿vale? Únicamente tenéis que entenderlo y echarle horas, como todo. La siguiente sería base de datos, 5 horas. Base de datos básicamente lo que hay que hacer en esta asignatura es crear una base de datos donde yo voy a tener, por ejemplo, comunidades autónomas de España, pueblos de España, ciudades de España y habitantes, por ejemplo, ¿vale? La primera parte que vais a dar es crear base de datos y la segunda parte es hacer consultas, que esto es lo que veo un poco más tedioso. Es decir, para hacer consultas tenéis que escribir código, por así decirlo, ¿vale? Tenéis que escribir una serie de palabras para que haga la búsqueda en la base de datos y os muestre un resultado. Esto al principio es un poco difícil, pero una vez lo practicas, lo acabas dominando bastante bien. Así que es lo que os digo, no os preocupéis. Obviamente todo lo que vais a aprender es nuevo y a lo mejor incluso os asusta, pero es como absolutamente todo, ya lo he dicho, a medida que vas practicando, todo va saliendo. Bien, ahora iríamos con lenguaje de marcas, que son tres horas, y básicamente lo que haces en esta asignatura es diseño de páginas web. Hacer una página web se hace con HTML, por ejemplo, hay otras maneras de hacerlo, pero se hace con HTML y el diseño con CSS. Es decir, la página de HTML cuando tú lo haces es algo parecido a esto que estáis viendo, ¿no? Únicamente tendría el título, el encabezado, listas, tablas, lo que tú le quieras poner. Y después, a partir del segundo quadri, porque en mi caso son dos quadris los cursos, pues ya directamente nos metemos en el diseño, que sería el CSS. Es decir, ponerle color, fondo, cambiar el tipo de letra, los colores de la letra, añadirle tablas con colores, etc. Esta asignatura la verdad es que es bastante intuitiva e interactiva, porque al final, a medida que vais probando, lo guardáis y lo podéis ver enseguida, en vuestro navegador, lo que habéis hecho. Aquí todo esto es más guiado y es más que nada la imaginación que tú tengas a la hora de hacer el diseño o lo que te mande el profesor, pues tú en el examen lo harás y ya está. Entornos de desarrollo, que serían otras tres horas, de aquí no os puedo decir mucho y luego entenderéis el porqué. Pero esto básicamente os explica cómo funciona el programa en el que programáis en programación. Nosotros, por ejemplo, utilizamos IntelliJ, que la verdad es que es una pasada de programa, pero también está Eclipse, está NetBean, aquí no sé cuál vais a dar, pero bueno, esta asignatura os enseña a manejar, por así decirlo, o aprender a utilizar el programa, en este caso IntelliJ, por ejemplo, que utilizáis en programación. Os enseña todo lo que tiene, atajos, etc. Y luego, por ejemplo, también aprendéis a programar, pero primero escribiendo el método, cómo lo vais a hacer, qué caminos tienes que tomar, todo esto a mano. En el segundo cuatri, yo no he dado más, pero luego os contaré el porqué. Fall, que ya había dicho antes de qué trata, tres horitas. E Inglés, que lo mismo lo he dicho antes. Vale, bien, ahora, cosillas. Tengo que decir, que esto no lo he dicho antes, que en el grado superior hay tres maneras de hacer informática. Tienes Azure, que sería redes, software, todo lo que tiene que ver con base de datos, etc., etc., ciberseguridad. Tienes DAW, que es para diseñar páginas web, lo que os he explicado antes en lenguaje de marcas, y DAM, que es programación, ¿vale? DAM y DAW, el primer año vais a dar exactamente lo mismo. O sea, es el mismo año. No vais a estar separados en clases ni nada. Vais todos juntos, porque es el mismo año. Los de Azure sí que tienen alguna asignatura igual a la vuestra, pero muchas otras son diferentes. Entonces, estos sí que van un poquito por libre. Ahora, antes de entrar en un superior, piensa lo que te gustaría hacer. Si te gustaría estar más de soporte, si te gustaría más estar de diseñador o de desarrollador, ¿vale? Esto es importante que lo penséis. Ahora, si estáis entre programador y diseñador, no os preocupéis, porque claro, el primer año vais a hacer lo mismo y ya es el segundo año donde os tenéis que ir o hacia un lado, o sea, hacia DAM o hacia DAW, ¿vale? También tengo que añadir que alguien que ha hecho DAM va a ser mucho más fácil que quiera hacer DAW en el siguiente año, es decir, en tres años os podéis sacar los dos, ¿vale? Pero alguien que ha hecho DAW es difícil que luego haga el año de DAM, porque obviamente es programación y los de DAW solo dais programación en Java el primer año. Entonces, pensarlo bien. Vale, vamos con el siguiente punto, que sería un ciclo formativo de grado superior de informática con el de la carrera. A ver, lo bueno del grado superior es que directamente van al turrón, es decir, tú quieres ser redes, perfecto, dos años te vamos a preparar en redes y luego tienes un añito más que si quieres te puedes especializar en ciberseguridad, perfecto. Lo mismo para programación y diseñador, que haciendo estas dos luego podéis hacer un añito más y hacer inteligencia artificial, que esto ha salido hace un añito. Lo bueno de esto es que, claro, te van a especializar a tope. Si tú tienes claro que quieres ser programador, ¡pum! Vas a ir de calle, vas a hacer más programación de lo que se hace en la carrera y lo mismo si eres desarrollador o si vas a redes, ¿vale? Pensad que lo que ellos hacen en cuatro años vosotros lo hacéis en dos. ¿Por qué? Porque aquí estamos quitando asignaturas como matemáticas, como física y como otras que sí que tienen que ver con la carrera. Mates y física las podríamos descartar más, pero las demás sí que tienen que ver con la carrera. Ahora bien, si vosotros no tenéis claro después de hacer el superior qué queréis hacer, sí que os recomendaría que hicieras la carrera, porque la carrera no va tan específico, pero sí que tiene un abanico mayor de posibilidades en el sentido de que vais a aprender más conocimiento general de lo que sería informática, ¿vale? Sí que es cierto que en el tercer curso de la carrera ya os hacen especializaros en plan hardware, programación y redes, me parece. Son cinco especialidades, os he dicho tres, las otras dos no recuerdo muy bien, pero es algo así. Entonces, si vosotros lo tenéis claro, ir a un ciclo superior. Si todavía no lo tenéis claro, pero la informática os gusta, ir directamente a la carrera porque en cuatro años tenéis tiempo de sobra para pensarlo, vais a tocar muchísimas cosas y a ver, obviamente luego vais a tener un título de ingeniero. Que queráis o no, hay sitios que aunque un ingeniero tenga que hacer una cosa y un graduado superior la pueda hacer, únicamente por el título, a lo mejor no te cogen. Ahora bien, también tengo que decir, hay muchísimo trabajo de desarrollador de aplicaciones, muchísimo de programador, de diseñador también hay, pero no tanto y creo que de lo que menos hay, si estoy en lo cierto, sería de redes, ¿vale? Aún así, chicos, no os preocupéis porque estudiéis lo que estudiéis vais a tener muchísima salida, así que no os preocupéis. Vale, ¿qué os puedo recomendar yo a nivel personal? Si podéis ir a clase, si podéis elegir el presencial, ir al presencial porque lo vais a llevar todo al día y os va a ir mucho mejor, sobre todo en el apartado de la programación que cuesta. Ahora, si lo cogéis en mi presencial por tiempo, escuchad esto. Si tenéis tiempo de sobra y habéis entrado en mi presencial porque no habían sitios en presencial, tranquilos, no os preocupéis, os lo podéis sacar perfectamente, hay que dedicarle tiempo y horas y ya está. Si tenéis un tiempo medio, es decir, si aparte de estudiar, pues también a lo mejor trabajáis o hacéis deporte, o bueno, lo tenéis un poco dividido, darle caña y meterle horas porque si no, no vais a llegar. En mi caso, que tengo tiempo medio, yo me dejé programación y entornos de desarrollo porque no llegaba. Entonces, he preferido sacarme todas las demás. Este año me he matriculado de estas dos que me he dejado más inglés de segundo. De esta manera voy a darle un año caña a programación a tope y claro, solo me quedará el curso de segundo y me habré quitado inglés también. Y si tenéis un tiempo reducido porque tenéis hijos, porque tenéis que sacar una casa adelante, es decir, pues lo típico, hacer las labores del hogar, trabajar, niños, pues yo os recomiendo que os lo vayáis sacando de dos asignaturas en dos asignaturas. Creo que es la mejor manera de hacerlo, aunque os cueste años, pero sobre todo que las únicas, bueno, mejor dicho, que las dos últimas asignaturas que os saquéis sean programación y entornos. Porque repito, si estas dos os las sacáis lo primero y luego dais las demás, vais a estar prácticamente un año que no vais a tocar programación. Y en segundo, cuando lleguéis, os van a reventar. Por eso yo he elegido hacer programación y entornos, ya que tienen mucho que ver, las últimas. Porque de esta manera voy a estar un año dándole caña únicamente a programar y cuando llegue a segundo ya tendré un buen conocimiento de programación, ya que en segundo de DAM es todo posprogramación. Por lo demás, chicos, creo que no tengo nada más que deciros. Si tenéis cualquier tipo de duda o si habéis estudiado este grado y queréis dar algún consejo o ya trabajáis de eso, ponedlo en los comentarios porque vais a ayudar a muchísima gente. En mi canal anterior yo tenía el primer año de grado medio, el segundo y las prácticas y me alegro muchísimo de haber podido ayudar a la gente a despejar dudas o ayudar a aclararse o cualquier cosa. La verdad es que esto realmente es el objetivo del vídeo. Ya no contaros mi experiencia, sino que la gente salga de aquí más o menos con las ideas más claras. Si tenía dudas de entrar, que ahora se las haya podido aclarar. Si tenía dudas o desconocimiento del grado, pues que sepa que está. Y bueno, si te llama la atención meterte. Y ya sabéis, chicos, cualquier cosa que me queráis preguntar, abajo. Darle un buen like si os ha gustado el vídeo y cualquier cosa, lo repito, abajo en los comentarios. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!